Chicos, si ustedes quieren ser saludos en los próximos videos, simplemente tienen que estar en el video, dejar su hermosísimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la sección de los comentarios y poner cualquier comentario Ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoría de todos ustedes Y si ustedes van a comentar, les puedo mandar un enorme, enorme saludo Así que, ahora sí, prosigamos con el video ¡Ey! ¿Qué pasa que me reciben desde un nuevo tutorial? Les traigo un nuevo video Ese es como un nuevo video, chicos Sí, de cosas o 5 cosas secretas que no estaban o que no sabías que estaban en la actualización de Minecraft Pocket Edition 1.1.1 Punto oficial, básicamente Básicamente, una de las primeras cositas, chicos, y como podríamos ver en mi mano Tengo una manzanita de oro y realmente, chicos, cuando nosotros comemos esta manzanita Oh, bueno, tengo que estar en supervivencia, evidentemente Pero pues, cuando esto no estaba en Minecraft Pero ahora que se implementó varias cositas de Minecraft Pocket Edition 1.1 Un poco más de animaciones y este tipo de cositas, chicos Realmente se implementó, se dijo de que se iba a implementar Y podríamos ver, chicos, de que serían estas nuevas partículas Cuando nosotros comemos, pues básicamente tenemos estas nuevas partículas Las cuales anteriormente no estaban Básicamente estas cositas realmente son relativamente nuevas Esto no estaban en las actualizaciones anteriores Todas estas cosas no estaban en la 1.1. Bueno, antes de la 1.1, realmente eso es a lo que quiero llegar Y chicos, otra de las cositas serían Básicamente, chicos, acá podríamos ver de que las camas trampolines Básicamente, si nosotros nos tiramos de un lugar alto a las camas Podríamos ver de que las camas hacen su función O hacen una función de un rebote El cual en cero está super locochón Realmente, a mí me mola como se mira Me mola la idea de las camas colchones De que ya sean más realistas Porque antes si te tirabas era como un bloque normal No te hacías daño, eso sí, hay que decirlo No te hacías daño Pero, pero, pues no era tan como realístico Realmente los desarrolladores actualmente se están dedicando A hacer las cosas más realistas Realmente mola esto que tú te tiras acá y ponen brinques Y hasta suena así como cuando brincas Realmente está super, pero super mega genial Otra de las cositas, chicos Y una de las más interesantes es de que básicamente Si nosotros colocamos por acá una oveja Y por acá un vex Podríamos ver de que no pasa nada Pero si nosotros tintamos Acá podríamos ver de que la comienza a matar O sea, la cambia hasta color azul Y si la volvemos a tintar Pues pasa lo mismo, chicos Hasta dejarla en roja Realmente, no sé Quizás porque es color sangre O porque realmente, no sé Realmente es como que este, el invocador Odia el color azul Hay veces que se queda buggeado Acá podríamos ver de que se quedó buggeado Pero realmente casi siempre pasa lo mismo, chicos A este vato no le gusta nada el color azul Esto simplemente funciona como una abeja Y con una, con un lápiz de azul Y no funciona con el color azul de preterminado No sé por qué Pero realmente está super, pero super mega locochón Y otra de las cositas Las cuales menos creo que saben Sería básicamente, chicos De las pepitas de hierro Básicamente yo actualmente No le he encontrado una gran funcionalidad A las pepitas de hierro Creo, creo Que de repente, bueno A lo que pensaba yo Que las pepitas de hierro Se implementarían como Como una comida Realmente, no sé Llámenme loco Pero realmente para mí Se iba a implementar como una comida Se iba a implementar algo así como No sé, novedoso O que se iba a poder hacer Una manzana de hierro La cual iba a ser Un poquito menos fuerte Que la de oro Realmente no sé, chicos Yo tenía bastante ilusión Realmente no sé Para qué funciona La pepita de hierro actualmente Y si ustedes saben Déjenla por la parte De la sección de los comentarios Así que, por mi parte Eso sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye